Esa luna vestida de oro que nos recibe esta noche en Puerto Plata en el Vives Tour La misma luna que le dio la bienvenida al almirante Cristóbal Colón Muy cerca de aquí, llegó a esas pequeñas islas En 1492 y comenzó otra historia, la historia de América Hoy en el Vives Tour Te felicito, tienen una isla hermosa, con una cultura hermosa Gracias por toda la música que nos han dado, gracias por todo el cariño Gracias por ver el video Gracias por ver el video